Escapita rica, van a dormir en la camita Mira, que no se metía Ya verás como piensé arriba Se ha ido del barrio en el espabilo ¿Que no tienes pasta? Pues no A dormir que es gratis Y no gastas Hay algo que tú quieras pedir Hay algo que te pueda ayudar Aquí esperando Desesperando Hay igual si te fías de mí Que yo no te fiaré a ti Aquí esperando Desesperando La venta salió bien Veneno para tres La venta salió mal No hay nada que rascar Tiene locura Quiere invertir Más dinamita Para seguir aquí esperando Desesperando No hay nada que tú puedas pedir Que yo no tenga para ti Aquí esperando Desesperando La venta salió bien Veneno para tres La venta salió mal No hay nada que rascar No hay nada que rascar La venta salió bien Aquí esperando Desesperando La venta salió bien La venta salió bien La venta salió bien Aquí esperando No hay nada que rascar 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 Gracias.